¿Cómo ser la altura máxima que alcanza el objeto? ¿Qué propiedad tiene el objeto aquí arriba? De todas las variables que tiene, que son el espacio en X, tienes la velocidad en Y, tienes el tiempo y tienes Y. Lo que quieres calcular es Y, así que Y no puede ser una condición. No, X, tampoco, lo único que te queda es VI. Cuando alcanza la máxima altura, ¿cuál es la velocidad en Y? Cero. No, se supone, ¿no? Para, como en los dibujos animados, así, pi, se queda mirando y va a hacer... Entonces, si la velocidad en Y es cero, sustituyo aquí y me queda 10 menos 10T igual a cero. Y de aquí despejo T, que es un segundo. Es decir, alcanza la máxima altura cuando ha pasado un segundo. Cosa lógica si la piensa, porque... Cosa lógica si la piensa, porque si se tira dos segundos en el aire, a la mitad va hasta la máxima altura. Esos son matemáticos. T igual a un segundo. O sea, en un segundo está en la altura máxima. Ajá. En dos segundos cae. Bueno, quiero cortar esto. Y en dos segundos ya está en el suelo. T igual a un segundo. Y ya... Solo tengo que sustituir aquí. Y voy a hacer un recaudo. Igual a 10 menos 5. 5 metros. ¿Sí o no? ¿Y qué más? También te pueden pedir a qué distancia del punto de lanzamiento alcanza la máxima altura. Tendrías que sustituir en X, T. No, no, no. No uses eso porque te puede engañar. Sustituir T por 1. Que sí, que te da. Que lo que has dicho está bien. O sea, que a los 17,32 metros aquí está a 5 metros de altura. Y luego empieza a caer. Y esto es básicamente lo que te van a pedir. No hay más. Y es muy fácil, muy fácil.